Lo de Juan Carlos Upegui, el concejal de la ciudad de Medellín que entró por el Estatuto de la Oposición, ya prácticamente es casi que el letrero del INRI va en IN. Le falta el RI, que le va a dar el Consejo de Estado en los próximos días. O sea, ya falta de una o dos. Y es porque ya tiene una demanda por pérdida de investidura, que ahí está chilingueando, y la de ayer, en las horas de la tarde, en las horas de la nulidad electoral. O sea, ese muchacho, pérdida de investidura y nulidad electoral, va a quedar listo. En caso de que el Consejo de Estado le falle las dos en su contra, perdería la curul y quedaría ahí chilingueando, inhabilitado un buen tiempo para poder hacer política. La pregunta que nos tenemos que hacer es... El caso, escúseme, doctor, el caso es, por lo que ya hemos replicado aquí en varias ocasiones, pues lo del papá. Que era rector de un colegio y era ordenador del caso. Ordenador del caso. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son hoy las bases políticas de Daniel Quintero Calle? ¿Cuáles? O sea, ¿cuántos congresistas tiene? ¿Cuántos concejales tiene? ¿Cuántos diputados tiene? ¿Qué estructura política tiene hoy? La estructura política de la fuerza electoral y política, el voto duro, voto comprado, voto pagado, de Daniel Quintero Calle, es mínimo, o sea, está pegado, mejor dicho, de un clavo caliente. Esta mañana escuchamos una entrevista que le hizo Luis Carlos Vélez y, mejor dicho, lo volvió de posición, porque Juan Carlos Upegui y Daniel Quintero son muy habilidosos, muy petristas, muy discurso petrista para intentar voltear y sacar una versión, y se montan en un relato y no lo cambian independientemente de quien los consulte o los interrogue o les pregunte. Entonces, Daniel Quintero ha empezado a decir que es que la procuraduría, que es comprada, que corrupta, que no sé qué, y danzan en esos discursos y hoy le pegaron una frenada a ese muchacho, quedó de cama. El mismo que manejaba Fajardo, que todo el mundo es corrupto menos él, y él con un poco de investigaciones. Exactamente.